Les voy a poner unas cifras. A ver, en este caso tenemos que mencionar algunas cifras del año 2022 y otras del 2023 porque todavía hay cosas que el Ministerio no tiene al día de hoy. Miren, en el régimen contributivo para el año 2022 éramos 23.527.972 personas. Y en el régimen subsidiado, es decir, que no ponen plata pero reciben salud, 25.672.278. Pero de esos 23 millones que estamos en el régimen contributivo no todos ponemos plata porque allí estamos quienes trabajamos y nuestras familias. Entonces, para el inicio del año diciembre del 2022, los cotizantes, los que ponemos plata, éramos 12.900.000 personas. Es una balanza muy... 13 millones. Entonces, 13 millones estamos sosteniendo la salud de 52 millones de personas porque además somos los mismos 13 millones de personas que pagamos impuestos. Lo que le paga la ADRES a cada EPS por usuario y por año es una cifra variable porque depende del sexo de la persona en la edad fértil. De la edad, si es chiquito o si es muy adulto, necesita una cantidad más grande de plata. Y del sitio donde viva, porque hay ciudades más costosas que otras. Esa es la famosa UPC. Esa es la famosa unidad de pago por capitación.